Terra, David Latimer, sembró una planta en una botella en 1960. La última vez que la regó fue en 1972. La planta siguió creciendo y floreciendo. Esta está chula, tío, la canción. Al interior de la botella sellada se creó un ecosistema de energía que recicla su propio agua y nutrientes. A este fenómeno se le denomina hermetósfera. Así es como se ve un eclipse solar desde un avión y así desde la estación espacial en el espacio. Así es la vista desde la cima del mundo en el monte Everest. La bandera más pequeña del planeta se encuentra tallada en una moneda de un centavo canadiense. Mide una centésima de la circunferencia de un cabello humano. ¿Sabías que la gran esfinge de Giza en Egipto tiene cola? Aunque la Tierra es el único planeta que conocemos que albergue vida, te impresionará saber que no es el cuerpo celeste con más agua en nuestro sistema solar. Titán y Ganímedes, las lunas de nuestros planetas vecinos, tienen mucha más agua, pero se encuentra bajo océanos de metano, amoníaco y gruesas capas de hielo. Te presentamos a un Forrest Gump de la vida real. En 1879, el Mandeleev caminó 1609.34 kilómetros hasta Moscú para postularse a la Universidad de Moscú. No fue aceptado, por lo que continuó caminando hasta San Petersburgo. La vida puede ser como una caja de bombones. Nunca sabes qué puede haber dentro. ¿Sabías que en Japón los peces usan los teléfonos públicos? No exactamente, pero sí viven dentro de las antiguas cabinas telefónicas. ¿What? El primer producto que fabricó Sony fue una arrocera de madera eléctrica. En su tiempo, fue un invento indispensable para el mercado japonés. ¿Sabías que los velociraptores que ves en Parque Jurásico son una mentira? En realidad, estos dinosaurios no eran más grandes que un perro. Por motivos dramáticos, los guionistas aumentaron su tamaño hasta los 3 metros. Sí, eso también lo sabíamos. El Deinonychus, pariente de los velociraptores que sí tenía ese tamaño. ¿Sufres de pareidolia? Este es un fenómeno psicológico que tiende a ver garas y figuras donde no las hay. Hablando de hamburguesas, así es como lucía el primer McDonald's de la historia. Fue inaugurado en 1955. No es tan distinto a lo que conocemos hoy en día. ¿Qué tos? Jiji. Este es el Obatio vermis quibratus. ¿Qué es eso? Es el antepasado más antiguo de esta especie. Hace más de 500 millones de años permanecía firme en el fondo del océano. ¿Eso es un Pokémon? ¿Sabías que los ciervos mudan de cuernos? Este es un proceso conocido como desmogue. Es totalmente indoloro para el animal. Lo hacen una vez al año. Hola, hostess. ¿Qué tal? En esta animación de James O'Donoghue, ex colaborador de la NASA, puedes ver cómo sería nuestro planeta Tierra si los océanos desaparecieran. La ausencia de agua permitiría que el 70% de la superficie del planeta que está sumergido surgiera a flote. Incluso las cordilleras y cañones ocultos se harían visibles. ¿Me creerías si te dijera que hay un animal escondido en este video? De hecho, está escondido a plena vista. Se trata del Nictibio Irutau, o mejor conocido como el Padre Fantasma. Cuando se posa sobre un árbol, sus plumas de color gris marrón se suelen confundir con la corteza del árbol, lo que le permite pasar desapercibido tanto para cazar como para evitar a los depredadores. ¿Cómo lo hace? Es un mago. En este video puedes ver la descomposición de algunas verduras en un lapso de tiempo de 74 días. Este es un video de Venus pasando frente al sol. Lo que ves en tu pantalla es el aguijón de cientos de mosquitos intentando picar el dedo de esta persona a través de la malla. Hace mucho tiempo, las personas originalmente utilizaban pan para borrar las marcas de lápiz. ¿Cómo? Pan. Tiene eco el audio y el video. El video. A ver. A ver. Si yo hago así, ¿qué pasa? Si yo hago así, ¿qué pasa? Vale, ahora sí. Gracias por avisar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias por el follow, Hosted. What the fuck? El caracal usa 20 músculos en tres grupos distintos para controlar cada una de sus orejas. Estas actúan como antenas de sonido parabólico y se cree que los largos mechones en las puntas mejoran su audición al canalizar los sonidos hacia sus oídos. Aquí puedes ver cómo la Tierra respira. Este es el pulso entre vegetación y hielo en un periodo de un año. Así es como se vería Pangea, el gran continente del que se separaron los demás hace 300 millones de años, si estuviera dividido políticamente como en la actualidad. Tú imagínate que estuviese así todo. Podrías llegar a cualquier sitio en coche, tío. O casi. Estaría... 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 La diferencia de tamaño entre la cantante estadounidense Christine Chenoweth y el basquetbolista Boban Marjanovic es increíble. Ella mide un metro con 50 centímetros y él dos metros con 24 centímetros. Observa también la diferencia entre el tamaño de sus manos. ¿Qué le puedo agarrar la cabeza con la mano? Que le espachurro la cabeza ahí. En esta imagen podemos ver la evolución y lo mucho que ha cambiado la mascota de M&M's desde 1954 hasta la fecha. Esta fotografía fue tomada en 1920 cuando las mujeres eran multadas con alrededor de 500 dólares y su falda era más corta de lo adecuado. Ok. Si alguien te dice que sufre de onfalofobia, cúbrete el ombligo. Las personas que sufren de esta fobia ceden al pánico ante la visión o idea de esta parte. Pero... En el aeropuerto de Ámsterdam hay un reloj con una persona adentro pintando el tiempo minuto a minuto. ¿En serio? Es uno de los trabajos más demandantes pues la persona vive toda su vida dentro de un reloj. ¿Qué dices? Esto es falso. La verdad es que se trata de un video en bucle que se repite cada 12 horas. Me jodió. El creador de esta instalación artística se grabó dibujando y borrando cada línea minuto a minuto por un periodo de 12 horas. ¿Sabías que la Antártida no es gobernada por nadie? La Antártida se rige según el Tratado Antártico que la definió como un sitio dedicado a la libertad de investigación científica con fines pacíficos y la armonía internacional. En resumen, en la Antártida se consagra a la paz, la ciencia... Niña de los pingüinos. Por si te lo preguntabas, así es como hacen del baño los murciélagos. ¿Qué? Y... ¿Otro me va a dormir? ¿Sabías que Superman antes no volaba? En el cómic original, Superman no podía volar. Solo podía saltar edificios muy altos. No fue hasta la década de 1940 cuando los animadores que estaban trabajando en una serie animada del personaje concluyeron que sería mucho mejor si éste pudiese volar. Recientemente salió a la luz otra de estas fotografías que tiene vueltas locas a las personas. ¿De qué colores? Rosa y blanco o turquesa y gris. Yo lo veo turquesa y gris. La verdad. La iluminación de la foto se puede ver su color original. Blanco con rosa. Debido a la pobre iluminación en la fotografía... A ver, esto es fácil. Esto es fácil. Vas al Photoshop. Vas al puto Photoshop. Abre el Photoshop. Coges aquí. Haces. Tasca. Vienes aquí. Tiki-tiki. Tuku-tuku. Pum. Coges. Paleta de color. Venga, ¿qué color es esto? S. Pues turquesa. Esto... También. Increíble. Gris y turquesa. Ala. Misterio resuelto. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Cuando escuchamos hablar de Elon Musk, tal vez lo primero que nos viene a la mente son sus coches o sus cohetes y satélites. Sí, pero que también fue el dueño de PayPal. Sí, y también era... creó PayPal y lo vendió. Tuvo la oportunidad de publicar su primer juego, Blastar. Esto gracias a que lo vendió a la revista sudafricana PC and Office Technology por 500 dólares. Te dejamos el enlace en la descripción por si quieres jugarlo o echarle un vistazo. Increíble. Este es el puente internacional más pequeño del mundo. Para Elon Musk también fue dueño de PayPal, ¿qué? y Portugal. Antes de que naciera Twitter, muy pocos conocían esta ave de solo 16 centímetros de largo. El monarca nukinegro llegó desde los bosques de Asia hasta los teléfonos y ordenadores de medio mundo. Así es el pájaro azul de Twitter en la realidad. El recorrido en línea recta más largo que puedes hacer sin tocar el océano es este. Exactamente 13,572.5 kilómetros. Casi nada. Este perro llamado Toby tiene el récord del mundo por tronar 100 globos en el menor tiempo posible. 28.22 segundos para ser exactos. Globos, 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 unos 25 kilos de peso intencionalmente para filmar la primera mitad de la famosa película El Náufrago. Luego se tomó un año de descanso para perder el peso ganado y dejar crecer su pelo y barba antes de filmar la segunda mitad. ¿Sabías que la mayoría de los autobuses escolares son amarillos debido a que este color es el más sobresaliente en conciencia Estás más loco que yo. ¿Quién yo? No. Yo no estoy loco. ¿Yo loco de qué? ¡Vaja verme! Y hablando de películas, durante el rodaje de Thor Ragnarok, la fundación Make-A-Wish concedió el deseo a un niño de visitar el set. ¿Recuerdas la escena en la que Thor entra a una arena de gladiadores y cuando ve a Hulk dice la icónica línea ¿Es un amigo del trabajo? ¡Yo lo conozco! ¡Es un amigo del trabajo! El niño que visitó el set fue el que sugirió este diálogo. Este es Pescadio Ronaldo. ¿Ojo? Le preguntarás ¿por qué juega el fútbol? Esta especie de pez es sumamente territorial por lo que aleja y golpea lo que sea que se encuentre en su territorio. En este caso, un papel de balón. Si el tiro entra a la portería es mera suerte. Snorlax tardó seis generaciones para ponerse de pie. Esta es una foca albina rusa. Es pelirroja y con ojos azules pero corre el peligro de ser rechazada por su colonia debido a su aspecto. Las posibilidades de que nazca una especie con estas características es de una entre cien mil. Un hombre encontró a este pájaro conservado en hielo. Pero al revés en vez de ser de... ¿Cómo puede ser esto posible? Este raro evento fue posible gracias a varios factores. Lo más seguro es que el pájaro se lanzara al agua helada en picada para cazar un pez. Si alguna vez has visto un video en donde el agua de una botella se congela al darle un pequeño golpe, esto es precisamente lo que ocurrió aquí. El agua del lago probablemente se encontraba por debajo del punto de congelación. Cuando el pájaro entró en contacto con esta, activó el proceso de congelación encapsulándolo al interior de una capa sólida de hielo. Esta especie es llamada Greta Otto o la mariposa de alas de cristal. Este es el tamaño de una pluma de un cobrí. En 1924 se jugó un juego de ajedrez humano en Leningrado entre dos grandes maestros. Humano, por si acaso. Y terminó en un empate. Esta es una rana Nacica Batrachus Ayadrensis. Habita en la India y estoy seguro que es la rana más extraña que has visto hasta el momento. Algunas aerolíneas equipan a sus aviones con cámaras para que los pasajeros puedan ver el despegue y aterrizaje desde su asiento. ¿Sabías que no todas las mariposas monarca tienen la misma esperanza de vida? Generalmente estas viven de dos a seis semanas pero la cuarta generación que es la que migra hacia el sur en busca de lugares más cálidos vive entre seis a ocho meses. Así es como se ocultan las víboras de arena durante las horas más calurosas del día. También se esconden para emboscar a su presa. Esto es lo más cercano que tenemos a un coche volador hasta el momento. Se trata de un prototipo probado por el gobierno japonés. Planean que entre en circulación en el 2030. El corazón podría mover un coche. La presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. Esta es una animación 3D de lo que ocurre con tus pupilas cuando son estimuladas por una fuente de luz. Ella es Lucille Rondon, una monja francesa y la persona viva más anciana de Europa. 117 años. Sobrevivió a la pandemia de gripe de 1918 y a las dos guerras mundiales. En enero de 2021 dio positivo para COVID-19 y también sobrevivió. Joder. Aunque no lo creas, ninguno de los tres engranajes que ves ahora se están moviendo. Lo único que se mueve es el fondo. En este video puedes ver cómo un oso ingresa a una residencia familiar ubicada en Ohio, Estados Unidos. Al parecer, en época de verano, el número de casos de osos irrumpiendo en hogares se ha incrementado debido a la escasez de comida. afortunadamente no había personas en la vivienda y el uso se requiere a la enciclopedia. Así es como se ve una lámpara vayamos a robar canastas. Esta es una lámpara con un estilo muy llamativo que se asemeja a una explosión nuclear para que un helado pueda tener el nombre de helado de vainilla tiene que contener la esencia natural de la planta. Si no la tiene y fue hecho con un saborizante artificial, deberá llamarse helado sabor a vainilla. Fíjate en el envase La próxima vez que compres uno Todos sabemos de la gran estima Y admiración que los egipcios Tenían por los gatos Se les asociaba con la protección Y al dios Ra Construyeron miles de estatuas Y esculturas con su imagen Para protegerse de los espíritus malignos Incluso usaban su imagen en joyas Como puedes ver en este anillo de cornalina De más de 2700 años de antigüedad Esta máquina de envasado En la fábrica de la mayonesa Duke Se mueve tan rápido Y a una velocidad uniforme Que crea esta asombrosa ilusión óptica En estos videos puedes ver arena Proveniente del desierto del Sahara Cubriendo las montañas Cerradas del Pirineo en Europa Este fenómeno se produce En muy contadas ocasiones Es provocado por polvo Que llega del norte de África Y se desplaza a lo largo De muchísimos kilómetros Por las corrientes de aire Este deporte mezcla El malabarismo con la lucha Los protagonistas deben retener Sus instrumentos Mientras intentan derribarlos del rival Estos son los árboles de Aspen Crecen aproximadamente unos 15 metros de alto Y son conocidos por desarrollar marcas Que se asemejan a los ojos Bueno ¿Te has preguntado por qué tantos nombres de países Terminan en Istán? Pakistán, Uzbekistán, Afganistán Entre muchos otros Esto es porque la palabra Istán Significa tierra en persa antiguo Afganistán es tierra de afganos A ver, no, pero... Ya tienes la idea Pero, bueno En esta imagen puedes ver a un jet de combate Volando a través de un arcoiris Esta foto fue captada por un fotógrafo británico En los montes cámbricos de Gales Pero tengo algo ahí Apuntadillo Para leerlo A verlo como tal Esta foto es de las primeras selfies de la historia Fue tomada en 1925 en Inglaterra La fotografía fue compartida por Alan Cleaver Nieto de Arnold y Helen Quien asegura que su abuelo fue Sin planearlo El creador del famoso palo de selfie Esta mujer llamada Margaret Ann Neve Vivió durante tres siglos Pero Agus Como le gusta putearme Todos los días me pone Me pone a decir Cositas de esas ¿Sabías que los antiguos ninjas Llevaban consigo grillos o cigarras Para disfrazar el sonido de sus pasos? Así es como los europeos del siglo XIII Se imaginaban a los animales africanos Estas pinturas fueron hechas A partir de las historias que contaban los exploradores Aquí puedes ver la representación De un cocodrilo Un león Y un elefante Cuando se siente amenazado El escarabajo bombardero Expulsa un chorro caliente De sustancias químicas Por su parte trasera Estas generan grandes cantidades De calor y presión Que ayuda al insecto a defenderse ¿Sabías que al igual que el plankton Que ves en algunas de las playas del planeta Las personas también somos bioluminescentes? No podemos distinguirlo Ya que esta luz es mil veces más débil De lo que nuestros ojos son capaces de captar Los cerizos de mar Ponen piedras y conchas vacías En sus cabezas Para protegerse Alguien descubrió Que si les das pequeños sombreros También los usan Este mecanismo Diseñado en 1939 Fue fabricado Pensando en la seguridad De los peatones Esta especie de lona Yo quiero ver el agua Que se ilumina Podía ser doblada Y reutilizada En caso de que atropellaras Alguien más En Polonia Hay una estatua gigante De Jesús Que provee de internet A las aldeas cercanas ¿Cómo? Las antenas están instaladas En su cabeza Más específicamente ¿Qué dices? Estas fueron descubiertas Por medio de drones Y se cree que el responsable De su instalación Es un párroco De una iglesia cercana Este tío es un visionario Fue el instrumento De fotografía Más grande Del siglo XIX Y principios Del siglo XX Jesús Conéctese al internet Hermanos La única foto Que tomó Fue esta impresionante Panorámica Del Alton Limited Train Las tapas De alcantarilla De Oklahoma Tienen un mapa De la ciudad Y un punto blanco Que muestra Donde te encuentras Pues muy bien Que algún día Estoy en Oklahoma Pues ya lo voy Monque El diseñador japonés Frisbee Se especializa En crear objetos comunes Inspirados en el Steampunk Esta es una de sus últimas creaciones Un robot reloj Que escribe la hora Cada minuto Y la borra Antes de volver a escribir Te dejamos su canal En la descripción Así se ve la tierra Comparada con los anillos De Saturno Ya que estamos hablando De estos anillos Te impresionará saber Que son un evento Realmente breve Se encuentran justo A la mitad de su vida De aproximadamente 200 millones de años Ah pues muy bien Si no puedes pensarlo Somos muy afortunados Como especie Si un dinosaurio Con un telescopio Observara Saturno Hace 100 millones de años No habría visto anillos Lo mismo sucederá En 100 millones de años Este es el elevador De Bailong Un elevador de vidrio Construido en el costado De un enorme acantilado En las montañas De Shanghiajie En China Shanghiajie La construcción comenzó En octubre de 1999 Y se abrió al público En el 2002 Es el elevador Al aire libre Más alto del mundo Aquí puedes ver A una persona sin brazos Ganar una partida De ping pong Contra una persona Que si los tiene El puto amo El lugar más eléctrico Del mundo Está situado En un río En Venezuela Aquí los relámpagos Destellan hasta 28 veces por minuto El fenómeno Se conoce Como relámpago Del catatumbo En este lugar Hay en promedio 260 días De tormenta Por año Así es como se grabó La escena De la batalla final De Avengers Endgame El hoyo más profundo Hecho por los humanos En la tierra Tiene poco más De 12 kilómetros De profundidad Si la tierra Fuera una cebolla Este hoyo Apenas llegaría A la primera capa De su piel Algunos ejemplares De caballos grises De la raza Percherón Nacen negros Y con los años Se vuelven blancos Esto es debido A una causa genética Que involucra La sobreexposición De dos genes Este es el mismo Cemental Durante 12 años Si visitas El área 51 En Google Maps Y ubicas a la pequeña persona Ya me he cansado De esta skin Me voy a cambiar De el pelaje La figura Se convierte En un platillo espacial Si alguna vez Te preguntaste Qué resultaría Del cruce Entre un conejo Y una liebre Déjame decirte Que esto es imposible Ya que a pesar De sus similitudes El código genético De los conejos Tiene 22 cromosomas Y el de las liebres Y el de las liebres 24 Así que nunca Podrían tener crías En este corto video Podemos ver Como estos pequeños peces Se esconden bajo una medusa Para evitar ser devorados Por los depredadores Ellos son Maitri Un grupo de artistas Que se destacan Por imitar Sonidos He visto ya Varios videos De estos Aquí los puedes ver Imitando los sonidos De Windows Totalmente a capela El aeropuerto De Singapur Tiene un tobogán Que te lleva Directamente A la sala de espera Así es como Le rinden homenaje A los pilotos De vuelos comerciales Cuando se jubilan ¿Recuerdas este sonido? ¿Cómo vi? Unas con people Este icónico tono De llamadas Se reproducía Unas 1800 millones De veces al día Durante el 2009 Esta es La Mushroom House Es una casa Ornamentada Y fantasiosa Construida por el Arquitecto Terry Brown Que en Cincinnati, Ohio Es una de las residencias Más conocidas De este lugar Debido a su Particular diseño Esta es una fotografía De la galaxia de Andrómeda A primera vista Pareciera que solo Hay algunas estrellas Conforme nos acercamos Más y más Te darás cuenta De que hay billones Y billones de ellas En Estambul, Turquía Se está probando Una turbina Que genera energía Con el aire Que mueven los vehículos Al circular Por una carretera Utiliza el mismo principio Que una turbina eólica Generando hasta Un kilovatio hora al día Suficiente para Encender alumbrado público Y señalizaciones Para los conductores Esta es la primera Fotografía de un rayo Fue tomada en 1882 Esta pared LED Te permite cambiar Las secciones dañadas Sin necesidad De reemplazar Todo el panel Esto es lo que ven Los astronautas Cuando entran nuevamente A la atmósfera terrestre Cada Pared LED